En información de Tepeji del Río, Fernando Miranda Torres, presidente municipal de aquel lugar, en sesión solemne de Cabildo, entregó la glosa de su cuarto informe de gobierno a los integrantes de la H. Asamblea Municipal, cumpliendo con lo estipulado en la ley. A nombre de la Asamblea Municipal, los regidores Luis Adán Rodríguez Domínguez, de la fracción priista, Sabino Holguín Granados, de la fracción panista, emitieron el posicionamiento ante este informe de gobierno. Adán Rodríguez resaltó que en esta administración se han obtenido buenos resultados gracias al trabajo, señaló que se han ampliado las obras y acciones en beneficio de la sociedad, llevando a las comunidades más alejadas principalmente los servicios básicos, además de entregar apoyos a los sectores más vulnerables. En su mensaje, el alcalde Fernando Miranda reconoció y agradeció el trabajo y compromiso de las y los integrantes de la H. Asamblea Municipal, afirmando que bien podría ser un ejemplo para otros municipios, ya que a pesar de existir diversos posicionamientos ante los temas, siempre prevalece el respeto y se llega a un consenso permitiendo tener resultados favorables en beneficio de la sociedad y siendo una asamblea productiva, ya que se han realizado 83 sesiones ordinarias, 10 extraordinarias, con 132 acuerdos y 118 dictámenes, 183 puntos aprobados, 6 reglamentos y una reforma. Dijo que en este año llegaron cuatro nuevas inversiones al municipio, atrayendo nuevas fuentes de empleo, las cuales son Ahorrera, con una inversión de 70 millones de pesos, genera más de 150 empleos directos, Frialza, con una inversión de 20 millones de dólares y genera 160 empleos directos, el Banco de Alimentos que cuenta con una infraestructura de más de 3.000 metros cuadrados, PepsiCo, con una inversión de más de 12 millones de pesos y que ha generado 330 empleos directos, y finalmente una empresa americana de autopartes que contará con una superficie de 9 hectáreas, siendo una de las más importantes del país. Agradeció el apoyo del licenciado José Francisco Olvera Ruiz, ya que con la participación del gobierno estatal, es como se han podido lograr acuerdos para concretar esas inversiones, además de los incentivos fiscales que el municipio ofrece a las empresas.